Cuando llegó, en América lo anunciaron con bombos y platillos como la contratación, boom, del fútbol colombiano por mucho tiempo. Tocó esperarlo. Lesiones continuas, inconvenientes varios, algunos por su cuerpo y otros originados, más porque, entre otras cosas, le sacaron una uña que tenía enterrada y lo alejó del fútbol por varios partidos. Yago Falke, el jugador español, hoy por hoy, uno de los mejores volantes 10 que en este momento hay en nuestro balompié. Juega exquisito con ese fútbol que le encanta al hincha de la América y al hincha del fútbol colombiano. Pásese en profundidad, buscando siempre que se desmarque el 9 o mirando que un compañero le haga una triangulación para colocarle la pelota, romper línea. Yago Falke se ha ganado el cariño, el aprecio y la admiración de los hinchas, no solo de la América, sino del fútbol colombiano. Se queda Iago Falke, habló con mis compañeros de Zona Libre de Humo y ha confirmado que se quiere quedar en el cuadro escarlata. Antes de presentar la nota, les recuerdo que ya está listo el taller internacional de fútbol para hinchas. Les voy a mandar un link porque el 11 de mayo junto a mis amigos vamos a dar una charla de fútbol para que ustedes se animen a participar en el taller que tendrá un costo y será en la última semana del mes de mayo. Un costo lógicamente que se va a acomodar al bolsillo de todos los seguidores del fútbol, sobre todo en especial el fútbol colombiano. Aprenderán táctica, estrategia, a leer un partido, no en profundidad, pero sí dentro de lo importante para que puedan pintarle cara a sus amigos. Señores, aquí está la entrevista especial que le realizaron mis compañeros de Zona Libre de Humo a Iago Falke. Por eso los cortan y ahora tenemos a Iago Falke en línea, que fue figura del partido en el Clásico pasado. Iago, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por esperarnos, hermano. Hola, buenas. Gracias por la paciencia. No todos tienen la paciencia que tienen y la has tenido con nosotros por el invitado que teníamos. Bueno, Iago, ¿te estás divirtiendo en la cancha? Sí, no, yo creo que bueno, creo que estamos divirtiendo los que estamos dentro de la cancha y bueno, también los que están fuera. Creo que bueno, sobre todo los dos últimos partidos que hemos jugado en el Pascual, creo que han sido partidos muy buenos y donde hemos jugado un gran juego. ¿Hace cuánto el cabello teñido de rojo? Morado. ¿Morado? No, sí, ahí está, entre rosa, fúsia y morado. No, eso lo había dicho ya hace tiempo, se lo había dicho al peluquero que me haría en el Clásico y ya, en estos días me lo pongo a través de mi color normal, ya vuelvo a la normalidad, al pelo negro. ¿Te gustó? ¿Le dijiste al peluquero que lo retocara un poquito? Sí, sí, bueno, era un partido especial y bueno, ya que llegaron un corte especial, al final no fue el único, hubo más compañeros que hicieron otros cortes también y bueno, nos fue bien, nos fue bien así con esos cambios de look que hicimos para el Clásico. Te voy a preguntar por ese tercer gol. Uno veía desde la cabina donde estábamos, cuando Falke tomó la pelota, que el Cali iba agrandando. Nadie, nadie de Cali achica, va a presionar. Uno dice, este va a patear y si patea, sáquelo. ¿No sentiste en la cancha como que esa libertad, a pesar del movimiento magnífico que tienes en campo, la habilidad que tienes, todo el campo que reviviste para poder partear con tranquilidad, Iago? Sí, la verdad que yo estaba esperando siempre el movimiento de Facundo. Mi primera idea era dársela a Facundo porque había visto que la defensa estábamos dos contra dos prácticamente y que en algún momento el mío saldría y ahí pues dársela a Facundo. Yo aguanto, aguanto que él me haga el movimiento y cuando ya veo que a él lo marcan y prácticamente me dejan solo, pues ahí ya decido pegarle porque era la mejoración. Y bueno, pues salió bien, pero sí, tuve como dos segundos para pensar y creo que eso es lo que determina que yo le pegue desde ahí. ¿Alcancaste a analizar al arquero un poquito fuera? ¿Mediste todo? No, yo ahí le pego, ahí le pego, le he cruzado duro porque bueno, ahí al final ya era una buena distancia. Yo también vi que estaba un poquito adelantado, pero bueno, salió bien la verdad. Bueno, que no te sienten más pues. Disculpa, no escuché. Que no te sienten más. Te perdí, te dices. No, te decía que no te sienten más, no más al banco pues. No más de suplente, Diago. Ah, no, bueno, eso son cosas que le tocan decidir al profe, es el que manda y bueno, como te había dicho ya la última vez, siempre hay que respetar las decisiones. Prisiones, somos 25 y lo importante es ponérselo difícil, ¿no? Ponérselo difícil, hacer las cosas bien. Creo que las cosas están yendo muy bien y pues seguir así que aún queda, aún queda mucho esto. Es como quien dice, aún recién empieza. Jorge y muchachos, pregunta para Diago Falque, el talentoso volante de América. Diago, buenas tardes, ¿cómo va todo? Eduardo, en el momento del 3-2 en la cancha, ¿ustedes traen fantasmas de lo que pasó en Bogotá? ¿Se asustaron, dijeron se nos va a enredar esto o nunca se les pasó por la cabeza que el partido entraba en riesgo cuando se pone 3-2? Bueno, hombre, yo creo que es cierto que hicimos un primer tiempo muy bueno. El gol ese en el último momento pues les da moral a ellos, ¿no? Para afrontar el segundo tiempo y a nosotros pues nos deja ahí, no en dudas, porque bueno, la ventaja era grande, pero sí que con la rabia de que teníamos el partido completamente controlado en ese momento. Y pues sí, claro, con el 3-2 yo creo que tuvimos que haber manejado mejor el ritmo del partido en el segundo tiempo. A veces le entregamos demasiado el balón a ellos. Obviamente ellos también juegan y empujan, ¿no? Como nos pasó a nosotros con Millonarios, en el caso contrario. Pero bueno, son cosas que tenemos que aprender y mejorar porque, bueno, en las finales no nos podemos permitir pues ningún tipo de error. Ahí sí que el margen es mínimo. Sobre eso te quería preguntar, Iago, cuando dices que le cedimos la pelota. Cuando pasa eso, es que el jugador y desde el banco, no sé, el equipo entra en zona de confort, siente que es suficiente ya y no había el equipo con la misma energía y el mismo ímpetu para provocar el daño del Cali que se provocó demasiado. ¿Pasó realmente eso o es por inercia en el campo? ¿A qué se atribuye eso? Yo creo que es por inercia, ¿no? Yo creo que es también por inercia. Cuando metimos el 3-2 volvimos a apretar arriba y volvimos a generar peligro. Yo creo que a veces pues entramos dentro del campo en una zona de confort o de no arriesgamos tanto. En caso de duda, pues en vez de jugar, pues la pegas para arriba y el equipo contrario toma más riesgos y se te va poco a poco echando encima. Un poquito lo contrario de lo que pasó contra Millonarios. Yo creo que, bueno, hay que aprender de esas cosas y mejorar y gestionar mejor eso porque, bueno, el partido lo teníamos completamente controlado en el primer tiempo. Yo sí, con las buenas tardes, Iago, yo sí le quiero preguntar. Las decisiones del banco, ¿no? ¿Lo dejan a usted muy molesto cada vez que va al banco? Y la otra sería, cuando el profe le da la alineación a ustedes, va usted y no va Adrián, va Sarmiento, no va Mena y Adrián y Mena al banco. ¿Cómo lo tomó el plantel? Y si usted habló con Adrián antes de cuando recibieron la noticia. Yo creo que siempre, yo creo que siempre el jugador quiere, quiere jugar, ¿no? Yo creo que se tiene que molestar y enfadar de forma positiva, ¿no? Porque al final es la competencia lo que te hace mejorar personal y colectivamente, ¿no? Pero siempre de una forma sana, positiva y queriendo demostrar lo que te decía, queriendo demostrar al profe que uno está preparado, ¿no? Yo al final, pues sí he jugado algún partido en el banquillo, he jugado muchísimos, bueno, es el 70% creo titular. De vez en cuando también hay que gestionar. Otras son decisiones técnicas, pero bueno, hay muchas cosas que también van dentro de la gestión y de lo que el profe opine. Y como te digo, respetarlas y demostrarle que, bueno, que uno está ahí siempre preparado. ¿Pero lo usé con Adrián cuando recibieron la noticia después de...? No, no, después de no. Después de no porque ya, porque bueno, ahí ya uno se concentra para el partido. Pero bueno, al final Adrián es el capitán, lleva mucho tiempo en esto y es el líder del equipo. Y como líder, pues apoya siempre todo lo que haga el profe. Y bueno, ya la verdad que tengo una muy buena relación con él aparte. Así que la verdad que yo creo que se lo ha tomado de buena manera. Mariano. Sí, con el saludo para Iago. Te pregunto, con excepciones, porque ha habido partidos con rivales que han jugado de tú a tú y que le han ganado. Pero me parece que la conclusión que queda del Clásico es que si vos le das espacios como rival a este América, estás arriesgando mucho, Iago. Ustedes con espacios realmente son un gran equipo, gran equipo en el ataque. No sé si vos coincidís. Ustedes necesitan espacios y cuando los tienen son letales. Sí, la verdad que bueno, el otro día fuimos muy eficaces también. Por ejemplo, recuerdo hace poco contra Jaguares que empatamos y realmente se nos metieron atrás y tuvimos muchas ocasiones. Igual no fuimos tan efectivos y eso pues parece que a América hay que afrontarlo y esperarlo atrás porque les cuesta más. Bueno, yo creo que al final yo creo que yo y Darwin también somos de jugadores de espacios reducidos, que nos movemos incluso mejor con defensas pasivas porque bueno, porque al final somos jugadores muy técnicos, ya no tan rápido. Pero bueno, es cierto que hasta el día de hoy los rivales que se nos han abierto, pues los resultados han sido más amplios. Jorge. Iago, usted como uno de los líderes del equipo, ¿cómo han manejado en la interna el tema de las críticas constantes hacia Diego Novoa? ¿Cómo lo han arropado ustedes al arquero de la América? Bueno, sabemos lo que es América, sabemos que aquí pues hay mucha exigencia, la gente pues lo que el domingo veramos unos fenómenos, si el jueves la cosa no va bien pues van a criticarse a Novoa, a mí, al que sea, al final esto es así. Nosotros tenemos mucha confianza en él, es un líder aparte, es un referente, es un jugador con mucha personalidad. Y bueno, otro día ya el domingo lo demostró, bueno, una pena el penal porque también le hubiera dado mucha confianza, pero creo que estuvo otra vez muy sólido y como compañeros apoyarlo, al final esto va de momentos, también yo he tenido momentos de mucha dificultad donde me han criticado muchísimo y mis compañeros siempre han estado ahí apoyándome, al final somos un equipo y pasamos todos por momentos mejores y momentos peores. Cuando un partido está 3-0, bueno, el partido arrancó complicado primero porque Cali arrancó presionando bien, no había mucha libertad, pero como decía Mariano, cuando hay tanto talento puede pasar lo que pasó en el partido en cualquier momento. Cuando un partido está 3-0 y el rival, sin contar infidencias, ¿cómo se siente en el campo el rival, Iago? Bueno, la verdad es que ellos tienen buenos jugadores, ¿no? Tienen jugadores arriba, tienen jugadores de talento y te complica, ¿no? Nos complicaron también el clásico allí, es un equipo que juega bien, la verdad a mí me sorprendía al principio cuando estaban tan abajo, ahora recuperaron un poco porque cuando tienes talento, pues al final la calidad sale a reducir. Y bueno, pues nosotros también somos un equipo muy compacto, igual de más experiencia que ellos y en los momentos, pues también determinantes, pues decidimos igual mejor, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos también un mix muy bueno entre gente de experiencia y gente joven con muchas ganas y bueno, la verdad que yo creo que los primeros 35 minutos nuestros el otro día fueron muy buenos, muy verticales, de control, la verdad que tenemos que intentar mantenerse un poquito más de tiempo para que no nos pase lo del otro día. Iago, con la buenas tardes. Usted ahora habló de la competencia interna que tienen en el plantel. Yo le quería preguntar a usted, ¿qué jugadores usted siente que es su competencia directa? Adrián Darwin, ¿cuál es el jugador que usted siente que es la competencia directa en su puesto? Yo creo que cada jugador tiene unas características muy definidas y depende de lo que el juego requiere y de lo que el míster quiera, ¿no? Yo al final soy un jugador que tiene unas características muy particulares que Adrián no tiene y que Darwin tampoco y viceversa, ¿no? Yo creo que cada uno le aporta al equipo cosas diferentes. También está Nietzsche, que posiblemente sea un jugador más de mis características, más de control, más de jugar, de último pase, más asociativo, ¿no? Entonces, bueno, cada uno le aporta una cosa diferente y nos complementamos bien, ¿no? Porque el otro día fue muy bien con Darwin en el Clásico, pero contra Pereira, pues creo que también con Adrián hicimos un gran partido. Incluso, pues, creo que también uno de los partidos mejores que he hecho desde que he llegado a América fue contra Pereira. Así que, bueno, lo importante es complementarse y en el campo entenderse. ¿Quién le picó el ojo a quién? ¿O le picó el espacio a quién? ¿Usted le dice a Quintero, pique allá solo, o Quintero le dice, y con la mirada, voy allá, démela que lo hago, en el primer gol? Pues, hace poco contra Jaguars hicimos una jugada muy parecida, que también, pero no acabó un gol. Y, no, la verdad que el movimiento no lo había visto. Fue un movimiento, él más, un movimiento muy bueno. Y él me conoce ya y él sabe que a mí me gusta meter ese balón ahí. Y, bueno, la verdad que fue un gran gol. Iago, buenas tardes. Iago, buenas tardes. ¿Cómo vio usted el clásico en lo personal? Primer clásico en América de local, en el Pascual. Un marco espectacular. ¿Cómo lo vivió? Y aprovechando la oportunidad nacional, que le viene ahora nacional, ¿cómo lo ve? Bueno, el clásico, pues, el ambiente fue espectacular, ya, antes de llegar al estadio, como se vive aquí en Sudamérica del fútbol, pues, en Europa no se vive, ¿no? Hay también muchísima gente en el estadio, pero, bueno, aquí la gente es, digamos, más apasionada. Y, bueno, del clásico, el jueves contra Nacional, pues, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, Juan, creo que hoy juegan Libertadores, si no me equivoco. Es una pena, es una pena jugar a puerta cerrada un partido tan bonito. Al final a nosotros nos gusta jugar con los estadios llenos, sobre todo los partidos grandes y contra los jugadores grandes, ¿no? Nos gusta medirnos contra los mejores para también saber en el punto en el que estamos. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa, porque juegan martes, jueves, tendrán muy pocas horas de recuperación, así que no sé ni la nómina que sacarán, pero, bueno, nosotros tenemos que ir con la mentalidad de ganar para sacar los tres puntos, asegurar la clasificación, sea quien juegue. Eso es lo único que tenemos que pensar nosotros. Qué buen dato ese, ¿no? Era el primer clásico de Falca en el Pascual. Sí, contra Cali, sí. Sí, dos veces, dos clásicos. Es un buen dato, es un buen dato. Naranjo es el primer clásico de Falca contra el Deportivo Cali en la cancha del Pascual. Yo más que una pregunta, Falca, te quiero decir algo. Yo, y creo que muchos debemos hacer lo mismo, hinchada, colegas, prensa en general, la gente que arropa a la América, al mundo de América. Yo hago un mea culpa, Falca, porque yo el año anterior dije en este micrófono que usted debía irse del equipo, porque lastimosamente no le había ido bien. El América lo había esperado mucho, ya prácticamente cerrándose el año, usted reaparece y reaparece muy bien. Y esos pocos partidos en la etapa final de América en 2022, le sirvieron de argumento a quienes siempre lo apoyaron. Don Tulio, Guimaraes, Romero, nuestro compañero Ladino. Yo recuerdo el caso de Daniel Millán, que siempre se la jugó por usted. Pero particularmente quien habla decía Falca no más. Vino de paseo, no jugó, se la pasaba lesionado. Y la verdad es que usted hoy, como lo decía Julián Telles ayer en la transmisión de Wynn, fue un acierto. Quienes se la jugaron por usted, que fueron pocos, muy pocos. Repito, Don Tulio, Romero, Guimaraes. Si usted tiene otras personas, las puede nombrar. Pero la verdad, su revancha hoy le está saliendo a la perfección. Y la verdad es que quienes pensábamos de manera diferente en 2022, nos equivocamos con usted. Pues no, muchas gracias por tus palabras. Lo dije ya muchísimas veces. He estado súper agradecido, sobre todo con ellos. Porque, bueno, obviamente, como todo en la vida, en los momentos buenos, pues hay mucha gente que está en los momentos malos, pues no tantos. Pero, bueno, ahí también uno ve las personas que lo apoyan. Y me he agradecido, ya lo dije muchas veces. Me he agradecido a Don Tulio, a Doña Millán, que siempre me apoyaba, me escribía mensajes. A Mauricio, a Guima, la verdad que, bueno, bien, contento, contento de la revancha. Igual yo, como siempre dije, yo siempre he estado con la conciencia tranquila, porque desde el primer día que llegué yo intenté dar el máximo, ser profesional. Nunca nadie puede decir lo contrario de mí. Y ahora las cosas están saliendo y, bueno, pues, al final, los que tuvieron paciencia conmigo, pues, bueno, darles la razón, pues para mí también es una gran satisfacción. ¿Ya tiene podólogo especializado? Sí, sí, sí. Mariano. Es una larga historia. Mariano. Yago, el tema del 2022, para mí tiene más que ver con el destino, porque nadie pensó, no, Yago es un paquete, vino acá a robar, no sabe jugar al fútbol, no. Todos sabíamos quién era Falke futbolísticamente hablando, todos lo sabíamos, porque vemos fútbol europeo permanentemente de hace muchos años, y la crítica no era hacia lo futbolístico, sino que era hacia el destino de lo físico, ¿no? O sea, me parece que es distinto el hecho de que uno critique a un jugador porque no sabe jugar al fútbol, porque no está a la altura, y la parte física me parece que fue la causante de esas dudas. Te quiero preguntar por tu proyección en el futuro. Yo, siendo extranjero, a veces uno piensa, bueno, pero si es español, se va a quedar en Cali, le gustaría quedarse de vida en Cali, le gustaría terminar su carrera en la América. Yo te veo muy feliz, Diago, te veo muy contento y muy complacido, con muchas ganas. Vos ya estás, digamos, programando tu futuro en la ciudad, en Colombia, te gustaría quedarte a terminar tu carrera en la América. ¿Cómo proyectás tu futuro inmediato? Bueno, de momento mi idea es seguir aquí. La verdad que, como decía, estoy muy feliz, estoy muy contento, y me baso en eso, ¿no? Al final vine aquí para eso, ahora lo estoy disfrutando, ya más adelante, pues, ya el futuro post-fútbol, pues, la verdad, no sé qué me parará. La verdad que estoy muy contento, muy sorprendido, no pensaba que se viviera tan bien aquí, y en el futuro futbolístico, pues, sí, mi idea es seguir aquí, es seguir aquí, y, bueno, si el club que creo que también están contentos, pues, así lo creen, pues, de momento, de momento, sí, sin ninguna duda. Sobre esa me dijo Falke en la última... ¿Tiene que quedarse para jugar a la Copa Libertadores? Usted ya voló rápido. Sí, sí, es que América tiene que estar en la Copa Libertadores. Yo recuerdo que Falke sobre eso me dijo la última vez que hablé con él, me dijo, en Colombia jugaría en América. Creo que le entendí bien o mal, me parece que eso fue lo que dijo, Iago. Sí, 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 sí. Mi idea es quedarme aquí por lo que te decía, por agradecimiento y por el respeto y el cariño que me mostraron los propietarios, ¿no? Y creo que, más allá de lo profesional, lo personal es muy importante, ¿no? Y cuando te apoyan en momentos así, pues, también uno tiene que ser agradecido en los momentos buenos y acordarse de eso. Entonces, pues, mientras que estén contentos conmigo, la verdad que no tengo ninguna prisa por marcharme. Ya he conseguido muchas cosas en Europa, he hecho una gran carrera allí. Mi familia está bien. Económicamente, pues, gracias a Dios también estoy bien. Así que hay otras cosas que me mueven más que eso a día de hoy. Claro, además está cumpliendo un sueño porque su deseo era jugar en América del Sur. ¿Usted ya jugó Champions o Europa League o jugó ambos torneos? Sí, jugué ambos. Sí, jugué con el Tottenham en Europa League y con la Roma jugué en Champions. Así que me falta Libertadores. Yo creo que jugando Libertadores, pues, ya... Casi que podría decir que... Y lo va a conseguir. Que cumplió todo. Y lo va a conseguir. Su esposa es venezolana, ¿cierto? Sí, sí. Ya, y ella también tiene mucho que ver para que usted esté contento acá, haya querido venir a jugar a Sudamérica, en este caso a Colombia. Sí, claro. Yo nunca había estado en Sudamérica y, pues, ella me apoyó mucho y me animó. Aparte, pues, ella tiene la familia muy cerca. Y, bueno, como te decía, ¿no? Lo profesional es importante, lo personal más. Al final, que la familia esté contenta, pues, es vital para que yo esté aquí. Otra parte de la familia la tengo un poco lejos, pero, bueno, vienen bastante a visitarme, así que por ese lado, pues, tranquilo. Jorge hace la penúltima y hago la última yo para despedir a Iago. Me envía un oyente unas fotos, Iago. Usted en un clásico de Tottenham con Gareth Bale, uno en Roma con Roma Lazio y otro con Adrián Ramos. Usted ya tiene tres clásicos importantes y los tres los ganó. Los tres los ganó al lado de figuras como ellos. ¿Qué recuerdos de esos clásicos, Roma Lazio y Tottenham? ¿Arsenal sería? Sí, Tottenham, bueno, en Londres hay varios, ¿no? En Londres hay varios, no sé exactamente cuál es ahora mismo, pero en Londres hay varios. Sí, por suerte, la verdad, he tenido, he tenido la gran suerte en mi carrera de haber tenido grandes compañeros, Totti, Adrián, Gareth Bale, Modric, Del Piero, cuando estaban en la lluvia. Mou Salah, Mou Salah también. Salah, la verdad que, de Rossi, bueno, la verdad que intentar aprender, disfrutar, y al final lo que le queda a uno son esos recuerdos y esos grandes capitanes, grandes ejemplos que aparte de todo, son todos muy humildes y gente que la verdad merece la pena. Una última pregunta tiene Teo, qué pena, dale Teo. Y a Gus, ahora hablo maravillas de la hinchada de la América. Le quería preguntar por un ranking, un top 3 de las mejores hinchadas con las que usted ha tenido la posibilidad de jugar, de los equipos donde usted ha estado. ¿En dónde ubica usted la hincha de la América, Iago? Bueno, como pasional, como pasional, la número uno. No hay duda, porque como pasional. Luego, pues, la Roma, pues, mueve mucha gente, ¿no? Porque la Roma es un equipo mundial que llevaba 80 mil personas cada domingo al estadio. Y luego la del Torino, porque es muy histórica. El Torino, pues, aunque a día de hoy es un equipo que medio de Italia, en su momento fue el más grande y también tiene una gran tradición. Pero la de la América, como apasionados, sin duda, la primera, sí, claro. Me gustó para terminar, Iago, agradecer tu gentileza, porque eran 15 minutos y me prolongé un poquito, pero entenderás que había mucho para preguntar. Me gustó la frase a la pregunta de Bambino sobre el tema cuando juega a la Champions, juega todo. Dice, me falta solamente la Copa de Barteres para sentirme realizado en todo, ¿no? Tenemos a Iago para rato aquí. Te falta solamente la Copa y queda listo. Sí, sí, yo creo que eso es lo que es uno de los últimos objetivos, ¿no? Luego, siempre uno tiene más objetivos, que podría ser, pues, pensar en ganarla, pero, bueno, ya son cosas más complicadas. Pero, bueno, importante primero es pelar por este campeonato. No tengo ningún título, así que lo primero es eso y después, pues, ya más adelante pensaremos en cosas más grandes. ¿Y sobre ese título, sueña con ese título aquí en Cali con América? Sí, claro. O sea, he tenido grandes temporadas, he jugado en equipos grandes, he hecho temporadas muy buenas, de mucho nivel, pero colectivamente me falta un título. Nunca lo he vivido y, bueno, me imagino la locura que tiene que ser aquí ganar un título con América porque, bueno, ya se gana un partido y es una locura, pues, me imagino un título. Pero tiene que ser increíble. De la Europa League y de la Champions League, usted habla, ¿qué fue lo más lejos que llegó, Iago? Pues, en Champions League, en octavos, con la Roma, nos eliminó el Real Madrid. Nos eliminó el Madrid. Y en el Tottenham, pues, éramos jóvenes, estaba yo, Harry King, éramos, teníamos un equipo muy joven y yo creo que no pasamos del grupo, la verdad, ese año que la jugamos. Toda la comunidad de América en grupos, en Twitter, en Instagram, está activa, que saludos a Iago, que ya le perdonamos todo, las mujeres activas y los hombres también están activos, ya están canzones también, todos, todos. Me dicen aquí, me dicen que le pregunte por su equipo, el Coruxo. ¿Tiene un equipo usted? Corujo. 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 Sí, bueno, es de un familiar mío, es de un familiar mío, y bueno, yo le doy una mano, intento ayudarlo y bueno, ahora está un chico que juega en América, está allí jugando, y bueno, si algún joven que veo que me parece interesante, pues, si aquí no tiene sitio, pues intento que vayan para allá. ¿Cuál es el gol que, la última, cuál es el gol que más ha cantado, que más ha gritado, de los que marcó aquí? El primero, el primero. El primero. ¿En Barranca Bermeja? El primero. Sí, sí, sí. En Barranca Bermeja. Partido claro para la clasificación. ¿Y el más bonito cuál fue? Para vos. ¿Contra Pasto no fue? Yo creo que el control de Madalena, el de tiro libre, fue el que más me gustó hasta ahora. Diago, ha sido muy gentil, como siempre, qué pena, los minutos de más. Un abrazo, Brandi, ojalá sigas soltando talento en Colombia, hombre. Gracias, gracias, Diago. Hasta luego, chao. Pañuel buena gente, este muchacho no habla con él, le pregunté anoche, ¿podemos hablar mañana? Claro, de una. Esta se la ganó toda, Tulio Gómez con Mauricio Romero, el presidente. No solamente hay que darle palo siempre, como acostumbran algunos seguidores y algunos medios de comunicación, sino que Mauricio Romero también se la jugó junto a Tulio Gómez por Diago Falque y hoy la tienen clarísima. No olviden entonces inscribirse al primer taller internacional de fútbol para hinchas. Los que quieran inscribirse, escríbanme porque les voy a mandar el link. Ahora, dos cosas. La primera, ustedes ya saben, señores, que si necesitan vivienda acá en los Estados Unidos, en especial en la Florida, tengo al realtor que les consigue la casa para comprar o en alquiler y les ayuda a conseguir el papeleo necesario porque eso es vital cuando uno llega acá. Cuando llegas acá también necesitas comprar carro. Y tengo a Cristian en Toyota que te consigue el carro. Síganme en YouTube, síganme en Instagram, en Twitter, estoy también en Facebook, estoy también en todas las redes sociales. A ver, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, todas las redes sociales. TikTok como el gato hace. Señores, espero que les haya gustado esta entrevista que hicieron mis compañeros. Exquisita nota con Diago Falque. Que tengan un excelente martes. Chao.